... Bien, continuamos con nuestro programa. Gracias por estar en nuestra sintonía, recordándole que estamos por el canal Unzul de Zulia y en la Costa Oriental del Lago por Ciudad TV, conversando con Marcelo Monol, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Zulia, tratando el tema en primera instancia de la electricidad. Ya veníamos con una posición. ¿Cuáles son las soluciones? Y también si ustedes ya se habían reunido o no con algunos representantes de la empresa y si es cierto que han renunciado 200 ingenieros a la empresa. Bueno, hablando con el sindicato de Corpoleg, me indica que son más de 200 ingenieros los que han renunciado. A veces los mismos ingenieros de su bolsillo tienen que sacar dinero para hacer algunos mantenimientos. ¿Están algunos consecuencias de? Algunos son consecuencias de, otros han ido del país, otros, mira, el alto riesgo que tienen los ingenieros, los expuestos que están los ingenieros para llevar todo este tipo de mantenimiento. La inseguridad industrial. Obviamente eso no lleva, entonces lo conlleva que ellos dicen, yo me hago responsable de eso, yo renuncio. Entonces, fíjate, nosotros hemos enviado varias comunicaciones, ya distintos organismos del Ejecutivo Nacional, hemos llevado comunicaciones también al Gobernador del Estado para plantear todo este tipo de cosas que realmente nos preocupan a nosotros como ingenieros, porque realmente es el pueblo del Zulia que está siendo afectado por todas estas malas políticas gubernamentales y nosotros somos los que estamos padeciendo todo esto. También todas estas comisiones que hemos creado hemos invitado a todos los candidatos a la Semana Nacional, del bando del PSUV, de la Unidad, de los partidos independientes, porque nosotros queremos plantear todo este tipo de soluciones. No somos pintonitos, no sabemos quién va a llegar a ser este diputado el 6 de diciembre, pero queremos que todos se lleven las propuestas que presenta el Centro de Ingenieros como soluciones y una vez que sean electos, lleven todas esas soluciones como proyectos y alguna reforma de ley, y necesarias para que nosotros podamos tener un servicio de calidad. Entonces, buenas soluciones serían culminar la Termosulia 2, Termosulia 3, el Parque Eólico La Guajira, la planta de Bachaquero. Son unas soluciones a corto plazo que nosotros pudiésemos plantear para que nosotros podamos tener un servicio de calidad. El tema del agua, como lo que estamos hablando, realmente son diversos factores. Tenemos un racionamiento que se mantiene en 10 y medio con agua y 4 y 10 y medio no. Uno de los factores no podemos ocultar es el fenómeno del niño. Fíjate que en el año 2014, el mes más grave fue en el mes de noviembre, que tuvo el 0,9, pero en el año 2015 esto ha venido incrementando, 0,5, 0,6, 0,7, agosto va por 2,1, septiembre va por 2,3, es decir, el calor que está haciendo realmente es un fenómeno natural. Ahora en octubre ya está como en 3. Más o menos. Ahí el 3. Porque la escala ha venido ascendente y es un fenómeno ambiental que realmente escapa de todos nosotros. Pero hay fenómenos también que sí dependen de nosotros. Y fíjate que la investigación que nosotros hicimos en la Sierra de Perijá, por ser un sitio específico, nos damos cuenta de que observamos este cuadro en toda la sierra. La deforestación, la tal y la quema de los árboles, obviamente eso rompe con el ciclo del agua en las cuencas altas. Y si arriba no está lloviendo, entonces no va a llover para nosotros poder llenar nuestros embalses. Obviamente eso presenta un grave problema. Este mapa que está aquí, un eco map que tenemos nosotros, y se puede observar que la parte magenta son bosques que están medianamente poblados, la parte que se encuentra en amarillo son bosques que están casi desaparecidos y los verdes lo deforestados. O sea, aquí puedes ver un mapa satelital de cómo se encuentra realmente el alto porcentaje de esto. Nosotros también, aquí tengo otras imágenes, del acta de deforestación, la tal y la quema que presenta la Sierra de Perijá. Entonces, fíjate cómo aquí árboles de más de 100 años ya se encuentran hoy en día cortados y no hay una política de deforestación. Si nosotros estamos teniendo ahorita problemas del agua, imagínate a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué árboles estamos dejando a ellos? ¿O qué le estamos dejando a nosotros realmente como futuras generaciones a nuestro Estado? Parte de esto es la sedimentación del río. Esto es el río Apón. Yo me encuentro aquí, aquí en esta imagen, y son ríos que en el invierno deberían tener una altura de un metro, un metro veinte de alto y hoy en día tienen escasamente 20, 30 centímetros de altura. Este es un poquitico más arriba del tobillo que es lo que observamos aquí. Entonces, realmente, si nosotros, como solución del Centro de Ingenieros, ¿qué planteamos ante todo esto? Bueno, sería número uno que la Guardia Nacional tome su rol como guardería ambiental y se aboque al cuidado de los bosques. Que el que esté deforestando, que esté haciendo algo de eso, bueno, que le aplique la ley pedida del ambiente y todo lo que establece el marco jurídico venezolano en torno a la destrucción de esto. Número dos, el mantenimiento que hay que hacerle a los embalses. Para nosotros, tener una mayor capacidad de almacenamiento de agua. Los embalses están sedimentados un 40% y como tú explicas, que tiene un porcentaje de incremento de la población en los últimos 10 años, pero el almacenamiento de agua en los embalses ha venido decayendo porque tiene un 40% sedimentado. El aprovechamiento del río Guasare pudiese ser una alternativa. Hace nueve años se planteó el proyecto El Brillante como un embalse para atender a todo esto y este proyecto iba a atender Aguama, Arapáez, Maracaibo, San Francisco, Miranda, Padilla y ese proyecto se dejó allí. Obviamente habrá que hacer una reingeniería por cuestión de las minas de carbón que se encuentra allí, pero el aprovechamiento del río Guasare un embalse que nosotros construyamos allí podríamos tener un suministro de 35 metros cúbicos por segundo. Maracaibo tiene una demanda de 12 metros cúbicos por segundo. Entonces, si construyendo este embalse sería una solución, tenemos 35 metros cúbicos por segundo que estaríamos atendiendo a todos estos municipios. eso sería una construcción porque estás pensando realmente a futuro. A futuro. Yo fíjate que tenemos sed con agua. Tenemos sed con agua y parías que tenemos que ir nosotros. Por ejemplo, la atención de las tomas ilegales, la distribución del agua en Maracaibo y todo el Estado de Zulia. Es decir, son una serie de soluciones que el Centro de Ingeniería está planteando, está proponiendo para que nosotros realmente no tengamos esta gran carencia que existe en el Estado de Zulia y nosotros podemos garantizarle agua a futuras generaciones. Ahora, el sistema eléctrico, el agua, ahora también un punto que también ustedes han analizado como ingenieros en agronomía. Sí, el tema de la alimentación. El tema de la agroalimentación. Bastante grave. Bastante grave. ¿Cuál ha sido la conclusión? En los recorridos que hemos hecho en todo el Estado de Zulia, hemos recorrido el Estado en sus cuatro puntos, norte, sur, y este y oeste, tocando cada uno de los temas que realmente nos compete a nosotros como ingenieros, arquitectos y profesionales afines. Estuvimos allá en la Sierra de Perijá, aprovechando, y fuimos a la Hacienda del Capitán. La Hacienda del Capitán era una hacienda, era emblema a nivel nacional, era un ícono, una hacienda donde se desarrollaba una alta tecnología para la producción de leche, para la producción del ganado del ovillo mestizo pardo suizo, brama. Teníamos también la inseminación artificial y realmente hoy en día vemos que esta hacienda producida entre 5.000 y 10.000 litros de leche, hoy en día produce 0 litros de leche. Lo que sea como la parte del abastecimiento de la carne en el Estado de Zulia se ha venido a cero. Es algo contradictorio que esta empresa o esta hacienda, perdón, Capital, había trabajado en más de 16 campañas de reforestación conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente o llamado ecosocialismo y vemos como en la hacienda se ven estos altos porcentajes de deforestación en la hacienda misma. Entonces, fíjate cómo observamos todo esto, vemos los potreros, vemos la caberiza, todo en estado de abandono y realmente eso es parte que debe llamar la atención al gobierno nacional. 5 millones de hectáreas que fueron expropiadas por el gobierno en los últimos años, el 95% están inoperativas, están en estado de abandono. Otra de la investigación que hicimos nos fuimos al sur del lago y abrigamos cómo estaba la hacienda Bolívar, altamente producida por su producción, exportación de plátano, carne, todo eso, nos damos cuenta que esta hacienda se encuentra en estado de abandono. Fíjate que es muy triste de cómo ver nosotros esta producción de plátano que antes existía aquí, hoy en día ya esto no existe. Producción de plátano, legumbres, frutas, ya no existe. 5 millones de hectáreas de propiedades 95% improductivas. Algo también que nos tiene que llamar la atención es de cómo el gobierno ha desarrollado la política de importación de alimentos en los últimos años. Hasta el año, o por el año 1998 se importaban 1.250.000 dólares en alimentos. El año 2014, obviamente el año 2015 ha sido mucho más exagerado, pero para el 2014 se importaron 9.500.000 dólares en alimentos. Es decir que existe un 760% de incremento en la importación de alimentos. Y es que aquí nosotros, ¿qué? ¿No producimos acaso? Claro que sí producimos. Y te voy a mostrar en la siguiente tabla. Leche en polvo, el gobierno tiene el 50% de la capacidad de instalada. Hoy en día estamos importando el 95% de la leche. Carne de bovino, 70% importado. Azúcar, 70% estamos importando, pero el gobierno tiene 10 de las 16 centrales azucareras del país. ¿Cómo se explica de que de repente, mira, el café, exportamos, en el 2007 exportamos café. Hoy en día estamos importando el 70% del café que consumimos. El arroz, hasta el 2007 exportábamos arroz. Hoy en día estamos importando 60% del arroz que consumimos. Entonces, cuando nosotros evaluamos todo esto, hay una serie de soluciones que planteamos nosotros como centro de ingenieros y obviamente censuramos este tipo de cosas. El gobierno de Venezuela y Vietnam, en visita oficial, Maduro firma con Vietnam, Convenio de Cooperación Agrícola, para que ellos nos asesoren en carne, cuando sabemos que Vietnam no es productor de carne. Entonces, nosotros que teníamos realmente una tradición de producción de carne, hoy en día buscamos unos convenios que no nos van a fortalecer. Vietnam es conocido por la producción de arroz, pero también esa producción de arroz tiene un alto impacto ambiental y los ingenieros que se dedican al estudio de los campos y al desarrollar toda esta siembra de campo, obviamente están en condiciones y cuentan con todos los estudios y con todos los equipos para nosotros producir carne. Tiene que haber realmente un incentivo por parte del gobierno si queremos nosotros empezar a producir este... ¿Cómo se logra ese incentivo? ¿Cómo lograr entonces ese binomio, vamos a decirlo así, cuando precisamente el propio presidente de la República declara en el día de ayer que va a cambiar la ley de precios justos y aparte de eso también va a sancionar a aquellas empresas que... a quienes se les están dando los dólares que no están produciendo absolutamente nada. Mira, es interesante que nosotros nos sentaríamos con el gobierno, obviamente esto es una mesa el tema de la alimentación, algo que tenemos que sentarnos a discutir todas estas cosas, pero por ejemplo fíjate como aquí, vamos a la estrategia que teníamos, 18 mil tractores en todo el país están paralizados por falta de repuesto, si nos cuesta conseguir un repuesto para el vehículo más de todos los tractores. Ahora, ¿qué nosotros nos sentaríamos para el repuesto de recuperar la producción nacional? Sería el número uno que el gobierno garantizara el precio de la... que sea bastante rentable para el productor producir en Venezuela. En vez de importar los productos terminados, también importar tecnología y insumos que nos permitan sembrar aquí en nuestro estado, sembrar en el país y nosotros reactivar todo esto. Sincerar lo que son los espacios, las tierras productivas que están improductivas, pero entregárselo a aquellos que quieran trabajar los campos y que realmente hay una seguridad por parte del que está ahorita sembrando que se le garanticen las semillas, se le garanticen los fertilizantes, que se garantice la seguridad que no lo estén atracando ni robando las propias fincas ni secuestrando. Es realmente una política importante donde el gobierno como política prioritaria del estado debería atender sin ningún tipo de problema. Y bueno, no vemos eso aquí ahorita y por eso es que tenemos los campos abandonados, tenemos realmente 95% de las fincas de propiedades improductivas y realmente nos llama mucha atención y es por eso esta investigación que hace el Centro de Ingenieros de Estado de Zulia como aporte que queremos dar a las soluciones de todos estos problemas. Es importante recalcar que uno dice ¿dónde están las pruebas? Que más que en este caso esta investigación y los datos que nos está aportando la semana que viene del Ingeniero 28. El 28 el día del Ingeniero sin embargo ya comenzamos con todas las actividades del gremio el día de mañana tendremos la entrega de los botones a todos los ingenieros que estén graduados a partir de 15 años hasta el múltiplo de 5 tenemos que tener un botón al Ingeniero Lino Cadena cumple 70 años de graduado 95 años de edad y realmente es un honor poder entregar este botón el día viernes tendremos la elección de la reina después de 16 años volvemos a elección de la reina del CID el día domingo cambiamos caballos por béisbol antes de 20 se hacía la carrera hípica el día del Ingeniero ahora vamos a jugar un juego de pelota Aguilas del Sur a ver sus tiburones en la guaira en el Luis Aparicio con la entrega de la copa el día del Ingeniero el día miércoles vamos a tener el día del Ingeniero como tal vamos a tener una misa la visita de la Chinita a las instalaciones del CID y a partir de las 5 de la tarde tendremos el tradicional evento de fiesta que hacemos a todos los ingenieros arquitectos están cordialmente invitados todos los familiares amigos que nos quieran acompañar tenemos agrupaciones como el Gran Caribe el Grupo Caché que estaremos llevando para el día del Ingeniero a pesar de los inconvenientes las investigaciones pero también hay que de alguna manera estar un disfrute de vez en cuando hay que salir de esa rutina también muchas gracias por haber venido a nuestro programa a todos ustedes también muchas gracias por estar en nuestra sintonía vamos a hacer una breve pausa y a regreso por supuesto con más información que compartiremos a través de www.zuliapordentro.com y a la